La Biblia nos habla de dos hombres que nunca han experimentado la muerte, Enoch y Elías. Estos dos hombres vendrán al final de los tiempos a luchar contra el anticristo. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a estos dos personajes? En el libro del Apocalipsis capítulo 11 se relata la aparición de dos testigos del Señor que surgirán para combatir al anticristo. Muchos ven en la figura de aquellos testigos a los dos grandes nombres bíblicos, Enoch y Elías. Se dice que Dios tiene a estos dos profetas reservado para luchar con el anticristo. ¿Pero quién es el anticristo? La iglesia tiene una enseñanza oficial sobre el anticristo, explicada detalladamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en especial en el numeral 675, donde nos dice que al final de los tiempos habrá un engaño final. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompañará a su peregrinación sobre la tierra desvelará el ministerio de la equidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparentemente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, personaje que según San Juan se manifiesta antes del segundo advenimiento de Jesús y que personifica el mal y es enemigo de Jesús y de su iglesia. Mirando a los dos personajes bíblicos, vemos a Elías como uno de los líderes religiosos más importantes de Israel. Vivió en el siglo IX a.C. Su influencia fue muy grande sobre el pensamiento hebreo. El profeta Elías exhortó a las personas del antiguo Israel para que se volvieran del pecado y regresaran al Dios verdadero. Su mensaje es tan importante para nosotros hoy como lo fue para ellos. La Biblia menciona que Elías fue recogido por un carro de fuego. Elías escogió a Eliseo como sucesor, según podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Su traslado al cielo nos es narrado así. Cuando estaban caminando, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo, que tenga dos partes de tu espíritu. Elías le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos. De pronto vino un torbellino y Elías subió al cielo. En la antigua tradición judía se dice que Elías no murió. Que algún día regresaría a restaurar la gloria de Israel. Es por eso que muchos pensaban que Jesús era Elías. Esta teoría cobra mayor fuerza cuando el personaje de Elías vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. En el famoso episodio de la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías aparecieron conversando con el Señor. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Con respecto al profeta Enoch, se menciona dos veces en la Biblia. Uno es en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 al 24. Enoch anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Lo que nos trata de decir acá la palabra de Dios es que Enoch vivió muy cerca del comienzo de los tiempos, antes del gran diluvio. Enoch fue el padre de Matusalén, el hombre más viejo que vivió según la Biblia, 969 años. Parece que cuando nació Matusalén, Enoch comenzó a caminar con Dios. Es decir, comenzó a buscar a Dios, a conocer a Dios, a servir a Dios y a orar a Dios. Durante 300 años vivió así, hasta que Dios se lo llevó. Entonces, en la Biblia se habla específicamente que Elías y Enoch no murieron. Según Santo Tomás de Aquino, ellos son preservados en el cielo atmosférico, que se identifica con el paraíso terrenal, pero no en el cielo empirio, mejor dicho, el cielo propiamente. Santo Tomás, en acuerdo con los padres de la iglesia, explica que Enón y Elías estarán esperando ahí afuera en el espacio exterior. Santo Tomás escribe que estos dos hombres volverán al final de los tiempos para la batalla con el anticristo. Pero muchos me preguntarán, ¿pero qué es, hermano, el cielo atmosférico? Bien, la Biblia habla de tres cielos. No hay un consenso unánime entre los padres apostólicos y los teólogos sobre la identidad de cielo atmosférico. Santo Tomás de Aquino lo ve como sinónimo de paraíso terrenal. Este podría ser una ubicación en el espacio exterior. Podría ser también un lugar escondido en la tierra. O tal vez es el jardín del Edén trasladado a otro lugar. Tal vez sea un paraíso natural sin la visión beatífica. Lo que sí sabemos es que la Biblia habla explícitamente de tres cielos. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El primer cielo se cree que sería donde la atmósfera y las nubes se localizan, de desde donde viene la lluvia. En el libro Génesis capítulo 7, versículo 11, nos dice lo siguiente. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. El segundo cielo sería el espacio exterior, hogar de los planetas y las estrellas. Y por último está el tercer cielo, donde está ubicado el trono de Dios. Este es el cielo propiamente dicho, donde fue trasladado el apóstol San Pablo. Lo cierto es que Elías y Enoch están en algún lugar preservado por Dios para la batalla final. San Agustín también nos habla al respecto y nos dice que el regreso de Elías es una señal de la parucía. San Agustín nos revela una fórmula para ayudarnos a discernir la proximidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Contiene tres elementos ligados entre sí previos a la parucía. Primero, el regreso del profeta Elías. Segundo, la conversión de los judíos. Tercero, las persecuciones por las fuerzas del anticristo. Como vemos, los padres de la iglesia coinciden en el retorno de Elías y Enoch, que vendrán para la batalla final contra el anticristo y que será el comienzo de la parucía. Se dice que la misión de Enoch y Elías al final de los tiempos en su lucha contra el anticristo será de la siguiente manera. 1. Enoch evangelizará y organizará a los judíos que buscarán el bautismo y la conversión a la fe católica durante el reinado del anticristo. 2. Elías evangelizará y organizará la última ola de gentiles que se convierten a Cristo durante el reinado del terror del anticristo. 2. Ambos profetas serán muertos, resucitarán y ascenderán al cielo como se explica en el libro de la Bocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 13. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante mil doscientos sesenta días, cubiertos de ropa penitente. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros, que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendería hacerles mal, perecerá. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder herir la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quiera. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Y sus cadáveres en las plazas de la gran ciudad, que simbólicamente se llaman Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado, y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres tres días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegrarán y se regocijarán por causa de ellos, y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasado los tres días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo, Subid acá, y subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron siete mil personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo. Como vemos aquí muy claramente, la Biblia nos habla de dos testigos o dos profetas, que serían Enoch y Elías, que vendrían a hablarnos al final de los tiempos, a predicarnos, para luchar contra el anticristo. Pero al final, el anticristo los matará, pero nuestro Señor Jesucristo los resucitará, para la gloria de Dios Padre. ¡Gracias!